Música Música Esa cumbia sin provocar, a quien le gusta bailar Esa cumbia sin provocar, a quien le gusta bailar Que como esta derrota, le dicen que la cumbia lo cae Como esta derrota, le dicen que la cumbia lo cae Cumbia lo cae, lo cae de verdad Cumbia lo cae, hecha pa bailar Cumbia lo cae, lo cae de verdad Cumbia lo cae, hecha pa gozar Cumbia lo cae, lo cae de verdad Abre la gente, cumbia lo cae de verdad Y se entra la pista Cumbia lo cae, lo cae de verdad Cumbia lo cae, lo cae de verdad Cumbia lo cae de verdad Cumbia lo cae, 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 lo cae de verdad Vamos a ver el grupo que manda y aplaude esta noche ¿Dónde está el grupo más alegre de la noche? Hay esas manjitas en arriba El que no aplaude definitivamente Lo quiere a punta del calabín Esas palmas arriba, esas palmas arriba Un, dos, tres Palmas arriba, palmas arriba ¡Eso! Seguimos bailando ¡Oyeme que sabroso! Nosotros seguimos bailando ¡Y que se viene! Y nosotros ¡Vamos por esta lectura! ¡Vamos! ¡Corazón de fuego! Yo no quiero tan bonito Decorado a mis aroma Quiero cumbia palmas y donde vivía De la paloma Yo no quiero tan bonito Decorado a mis aroma Quiero cumbia palpacito Mden level Al paixeto que se suco y allá Al ritmo puede tampoco Mi oreno mundial pero Alanceba como yo sol Mi oreno mundial pero Alanceba como yo sol Y esto es Hay cumbia para que lo volpen Punta del calabín Corazón de fuego, a ver estas parejitas bailadoras tú, con estas marinas ricas, vamos. Yo no quiero tamborito de jorama ni saloma, quiero cumbia palpacito de mi viajera paloma. Yo no quiero tamborito de jorama ni saloma, quiero cumbia palpacito de mi viajera paloma. Al pate de su bolleta, al pate de tambor, me pone a un diapero a la sede azul. Me pone a un diapero a la sede azul. Y nosotros seguimos con más en esta noche. Y que vivan nuestros patrones como las picas jóvenes. ¿Y dónde está la parejita mal bulliciosa en esta noche? Oye, qué bonito corazón de fuego en esta noche presente. ¿Y qué se viene? ¿De qué se viene? ¿Y dónde están las mujeres solteras? No, 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 no. Están casadas ya. ¡Vamos a hacer la wanta. ¡Vamos a hacer la wanta,acja, bailar eso! La mañaniga, la cenaya, la bala de fruto, recupulio La mañaniga, la cenaya, la bala de fruto La bolina, su tabaco, se va a vestir, todo más duro La bolina, su tabaco, se va a vestir, todo más duro La mañaniga, la cenaya, 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 la ¿Dónde está el truco que va a saltar? A ver. El truco que va a saltar, el papá y el papá está más arriba. ¿Dónde están las mujeres muy viciosas? Hasta acá no se escucha la uña, no se escucha la uña para hacer que estén brincando. ¿Ok? ¡Qué rico! ¡Amor! ¡Qué rico! 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 ¡¿Cómo está lo que yetisera hoy! Mañana es el propio día Como te habéis visto hoy Mañana es el propio día Brindemos con alegría Que viva el buen humor Brindemos con alegría Que viva el buen humor La saltita nos dará Bastante chica de color La saltita nos dará Bastante chica de color Este es alguien llamadora para con gusto bailar Para con gusto bailar Este es alguien llamadora para con gusto bailar Para con gusto bailar ¡Gracias! ¡Gracias!